Mirándote Mirándote comprendí que a tu linda carita le falta algo más para verla feliz Pues a pesar de linda ser la miro, la miro, la miro y no puedo verla reír Cuéntamelo a mí, debes de confiar algo malo a ti te debe pasar pero a nadie tú lo quieres decir Dímelo a mí, si es sólo el amor lo que falta en ti ya no llores más y vuelve a reír que el que tengo yo a ti te lo doy Tómalo, tómalo, tómalo Mirándote comprendí que a tu linda carita le falta algo más para verla feliz Pues a pesar de linda ser la miro, la miro, la miro y no puedo verla reír Cuéntamelo a mí, debes de confiar Algo malo a ti te debe pasar Algo malo a ti te debe pasar pero a nadie tú lo quieres decir Dímelo a mí, si es sólo el amor lo que falta en ti ya no llores más y vuelve a reír que el que tengo yo a ti te lo doy Tómalo, tómalo, tómalo Tómalo, tómalo turö, 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 turö...